¡Mujeres! ¡Un vestido! No, no, no me digas que está Jelly Day también A ver, arriba tenemos Sí, está ahí, ella está ahí Amelia Alcántara Alexandra VIP Entonces vamos a ir, vamos a ir Amelia Alcántara, la bruta Alexandra La desalojada La morena del sabor Y la otra de Ken Joanne, la mujer del quesito Y la mujer del feo, la mujer de Bávaro De Montesquieu Pero, ¿a quién le queda mejor? Mira, creo que a la bruta de Amelia A la brutica de Amelia Y ese churcito camina solo, ¿ya? No, ese churcito, ya tú sabes, y baratico ¿Qué? ¿Tú sabías? De barato Sí, una telita barata Sí, pero mire, ese tipo de ropa, mujeres prietas, no se lo pueden poner Por eso no te queda bien a ti Pinto, tu comentario fue muy racista Por eso no te queda bien a ti, mujer Míra ese color, míra ese color Amor, pintoriza Más del 80% de los habitantes de la república Son de este color Entonces, si a ti no te gusta, vas a tener que irte a Europa a trabajar Amor, estoy hablando de la ropa, amore De la ropa La ropa no tiene color Next ¿A otra vez? Yelida, pero tú eres fija, mi amor Arriba vemos entonces a La viejita La viejita La viejita mayor La morena del sabor Ya que bella Yelida Una de reperpero Esa no es Yomira Y la otra es la hija De la condesa Ah, sí Todas bellas, pero ¿A quién le queda mejor? Yo me la llevo por mundo No, no La viejita No, no La viejita de Nueva York No, Yelida Reconócelo La viejita de Nueva York Señores, no sean mezquinos Hay que dársela, Yelida Señores, no podemos hablar de nosotros mismos Hay que dársela a otros Ahora, ¿Ese es barato o caro? No, ese es de Wendy Close Ese es carito Atención, cae conmigo, more Tírame una foto ahora Porque sé que está ropa La alguien se la vio ella Y fue y la buscó Para ponérsela hoy Porque le maldad que ella lo hace Siguiente Entre ella y Dos mujeres Una mata Ah, ok Un martín Unas flores Ya Esto no es dos mujeres un vestido Sino el fondo musical Entonces Robocola de Salojada se lo puso En octubre Entonces En julio se lo puso ¿Quién se lo puso primero? Dalisa Dalisa Pero hay una pared Pero y hay que ver Dónde queda esa pared Si en la casa Es verdad Hay que ver dónde queda esa pared Una pared Hay que ver, amor Si es en Miami o está aquí Mira, te voy a decir algo En la pared No hay punto de comparación para Alexandra Se ve bella ahí Mía, el cuerpazo De blanco se ve bellísima Alexandra No, esa no Alexandra Ah, no, cuál es Esa es la niña Yo ni el nombre quiero decir Mix Esa foto muy frustrada ¡Dos mujeres! Un conjunto Eso no es una pijama No, amor Es un conjuntico De eso mismo que esta tenía Ambas bellas Pero, ¿a quién le queda mejor? ¿A la desalojada O a la esposa del irresponsable? ¿Quién es la desalojada? La desalojada es... Ahorita te echamos al cuento ¿Qué pasó en Brickle? Voy a vivir a la insuperable A mí me gusta Cómo le queda mejor a Roboco Me voy con la insuperable Ahora, hay unas piernas ¿Yelidad? Hay piernas No, a la de esa Es que es un conjuntico Que no dice nada Ese conjuntico es como Países a dormir No, para venderle la postura La postura Es como países a dormir Que tu marido no te pida seizo No, pero tú estás relajada Pero por eso Eso va a ser TikTok Next ¿Cómo eres? Esa es tu, ¿Yelidad? Otra vez Ay, no, 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 no José Ángel Déjame mandarme fotos de la Morena ¿Quién es la potranca? La potranca La potranca es la que trabaja en el Pachá Esa es la presentadora del Pachá Yo me lo puse primero Ese día yo iba caminando ¿Y ese es de los baratos o de los caros? Ese es de Wendy Klose Morena, lo que pasa es que la ropa puede ser cara Y quien se la ponga es que se ve barata Ah, pero este pajaro yo voy a tener que quitarle la peluca ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Pero ya! ¡Pero ya voy a quitar la peluca! 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 ¡Mira lo fina que se le vea la potranca! ¡Una ñata! ¡No, no, no! Aquí hay dos mujeres y una ñata ¡Mira! ¿Quién es la de pelo negro? Esa es Ana Bárbara Ana Bárbara ¡La del ombligo de ayer! ¡La del ombligo de ayer! ¿La del medio quién es? ¡Santa Verrocachi! ¿Y la peluca quién es? Esa es la ñata ¡Pero parece una gallina mata escobazo! ¡Es la peluca! ¡Las tres bellas! ¡Pero a quién me quedo con Ana Bárbara! ¡Mi vida! Me imagino que después de esa foto viene Yelida con el conjunto ¿Tú serías rapaz? No, no, no No, no te lo he puesto Señores No te lo he puesto, more Ahora Ana Bárbara tiene un pacto con el diablo Mi amor, con el cirujano ¡Ay, Dios es mía! Lo que ella y la otra que es de México ¡Ganamos, dijo! ¡Nola! ¡Nola! ¡A ti Navidad! ¡Mari Guatemala! Sí Tiene como 69 años ¡Costarricense! 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 ¡Ay! ¡Tres mujeres! ¡Un traje de baño! ¡Ay, pero Yamile que se deje de eso! ¿Quién es la de abajo? Yamile Pazán Está de abajo de la... ¡Gerardín Pazán! ¡Gerardín Pazán es la trimenca! La trimenca, ¿no? La de en medio es... Pero parece como un fantasma, Yelida Mira la cara de un colón Tómalo aquí, por favor Traen la pantalla para que yo ve el grande Parece como el fantasma en Asparin Y Yamile Valdés ¡Gerardín Pazán estuvo en el país grabando una película! ¡Diablo, Yelida! Mira, y tú te llevaste las servilletas escondidas ahí ¿Tú estás viendo la foto? ¡En la pared! ¡Ponche aquí! Porque... Ahora Yamile también tiene... Ustedes... Ustedes ven en su casa, lo ven en el televisor Pero aquí yo lo veo en 3D No, no, more Pero Yamile se le ve que tiene más servilletas Yamile Power Pero yo me lo puse primero ¿Fuiste tu la primera? No se sabe quién se puso Hasta Cardiffi que le sabe Ahora, Yelida, tú está bonita ahí Sí, claro, con el color de pelo es más claro En el cuerpo, mi amor Yo espero que esta sea la última Porque tú has repetido como un 18 vestido, mi amor No, tú sabes que era Mayuna en el 2005 Esta fue la última foto, dígame producción Gracias a Dios, sería justicia ¿Puedo ir a pausa? Mi vida... Vuelve, te repito Si aparece con la bata mía, te vuelo un día